Un pato con una pata, un pato con la otra pata, un pa... Bianca, ¿qué pasó? ¿Estás calladita? Es que a mi amigo lo trata mal en el cole. Ay, qué pena escuchar eso, ¿sabes? Antes mucha gente pensaba que el castigo era necesario para educar. Y a veces eso pasa también en las casas, ¿no? ¡Exacto! Y eso no se puede permitir. Papás, mamás, profesores, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer sin maltratos. Esa es nuestra responsabilidad. ¡Para cada infancia, derechos! ¿Y si cambiamos castigos por abrazos? ¡Excelente idea! ¡Venga, nos apanchurramos los tres! Un mensaje del IRTP y UNICEF en los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.